La modelo que desde hace bastante tiempo vive en París, ha aparecido en los famosos Paradis et Papers, siendo un nuevo rostro conocido que está involucrado en este escándalo rodeado por millones y millones de euros. Sastre tiene en la actualidad un trust que lleva su nombre, y gestionaría su patrimonio familiar a través de tres estructuras offshore. Así lo ha desvelado el confidencial junto con la sexta, y es que Sastre tenía un trust llamado Teine Sastre Trust gestionado desde Ginebra y del que dependía de Magnolia Investments Group Ltd., una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe. Un documento del despacho de abogados a Plevi ha sido el que lo ha confirmado. Ella administró un fideicomiso registrado también en Ginebra. Los abogados de la modelo han intentado explicar que Sastre tuvo hasta 2007 su residencia fiscal en Reino Unido, y por eso su vinculación con su offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Inés Sastre vive en la actualidad en Francia y no tiene residencia fiscal en España, por lo que no tiene la obligación de tributar en la hacienda española. En España tan solo tiene una casa en Soto Grande, en una de las urbanizaciones más lujosas de la zona que figura a nombre de una sociedad española, Northwood SL.